La Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, ya se quitó cualquier tapujo o mesura y ha comenzado a hacer una campaña de promoción personal abierta y descarada, con fines a ser la próxima gobernadora del Estado de Guanajuato. Y es que mientras Ale Gutiérrez o Lorena Alfaro llevan a cabo campañas medio veladas y hasta subliminales, la promoción del nombre de Lidia Denise es abierta y descarada, y así lo demuestran las nuevas bardas que comenzaron a aparecer en los primeros días de octubre, donde el nombre de Lidia aparece claramente en múltiples lugares a lo largo de una de las carreteras más concurridas del país y la de más tránsito de todo Guanajuato, la carretera 45 en su tramo Silao-Irapuato. Es claro que a Lidia le preocupan poco las sanciones que le puedan imponer las autoridades electorales, pues dinero tiene de sobra para su campaña. Y es que desde hace varias semanas, la promoción de su persona se ha hecho de manera cada vez más abierta. Incluso en los eventos a que asiste le gritan gobernadora, le llevan acarreados con pancartas y hasta bandas de viento o mariachis para amenizar el rato. Tal cual si ya estuviera en tiempos de campaña, aunque todavía ni candidata oficial es. Ha quedado claro que en este proceso electoral 2023-2024, los tiempos de campaña y las reglas electorales en cuanto a los actos anticipados de promoción personal estarán únicamente de adorno. Y del otro lado están igual. Las pintas de Ricardo Sheffield y Antares Vásquez, los principales aspirantes de Morena a la candidatura por el gobierno del estado, comenzaron desde antes que Lidia a pintar sus propias bardas. Solamente un recordatorio para usted en casa. Todas esas miles y miles de bardas se pintan con dinero de sus impuestos. No más para que no se le olvide ese pequeño pero importante detalle. Que no le digan que no le cuenten. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.